Cuarta sesión consecutiva en rojo para el IBEX 35 que se acerca cada vez más al soporte de los 8.900 puntos. El selectivo español ha caído hoy un 0,49% y se sitúa ya por debajo de los 9.000 puntos, en concreto en los 8.975 puntos. El IBEX se ha visto alastrado hoy una vez más por el sector bancario, sobre todo por Sabadell y por CaixaBank que tras presentar sus resultados el pasado viernes y ser castigados en bolsa ese mismo día también los inversores han optado hoy por las ventas de las acciones, en concreto Sabadell ha caído un 4,80% y CaixaBank un 4,54%. Además han arrastrado al resto del sector como Santander que ha caído un 0,95% y se sitúa al filo de los 4 euros por acción. Hoy hay que destacar también a BBVA que tras presentar también sus resultados el pasado viernes hoy los analistas han analizado estas cuentas y desde JP Morgan y Citi han decidido rebajar el precio objetivo de las acciones de la entidad mientras que desde Deutsche Bank han decidido mantenerlos. En el capítulo de resultados empresariales en España hoy hay que destacar a Unicaja que incrementó su beneficio en 2018 en un 10%. Fuera de España hay que destacar a Ryanair que perdió 20 millones de euros en su tercer trimestre fiscal lo que ha hecho de caer a las acciones en bolsa más de un 2%. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cotiza la baja pero mantiene los 62 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com